Les contaba entonces que las ventas se habían bajado en el local, un día me puse a hablar con, pues les pedí a los ángeles que me ayudaran en el tema de las ventas, que necesitaba vender más o menos 4 millones de pesos para el dinero que necesito recaudar mensualmente y efectivamente ese mismo día vendí como 5 millones 400 y en dos ventas, o sea, normalmente para eso necesito que, pues que no hayan muchos clientes y en fin, ese día en dos ventas tuve una venta de 2 millones, o sea, fue algo así, que ni siquiera me había dado cuenta, o sea, normalmente recibí la tarjeta y eso, bueno. Perdona, te interrumpo, ¿podrías repasar lo que dijiste hace un momento de sentir diferente a pensar acerca de la protección divina? Sí, sí, antes, antes sí, siempre creo mucho en Dios, pero antes como que pensaba, bueno Dios mío, no me abandone, porque necesito eso, necesito aquello, pero tenía la preocupación, seguía con la preocupación, entonces me estresaba, me pasaba eso, me dolía muchísimo el cuello, siempre he tenido tendencia a que me dola mucho el cuello y la espalda, me estresaba mucho, no podía dormir, tenía la preocupación de de dónde voy a sacar para esto, de dónde voy a sacar, pero desde que vengo trabajando en todos estos temas de la emoción, siento que no me tengo por qué preocuparme, porque siento que como que siempre estoy escuchando algo como de no estar sola, pues tienes muchos ángeles que se están rodeando, antes no creía en nada de este tema de los ángeles, siempre he pensado que solamente había un Dios y ya nada más. O sea, te llega una sensación. Sí, sí, me llega una sensación. Que es en el corazón, es diferente a una idea intelectual, de que hay creer algo, Dios no existe, los ángeles me guía, eso es una creencia y pues realmente una creencia no tiene el poder para hacerte sentir mejor, es como un tema más de intelecto, pero en el cuando tú ya empiezas a sentir en tu corazón tranquilidad y una seguridad que viene de una sensación en tu corazón de compañía y de confianza es diferente. Esa es la experiencia personal que da como fruto el trabajo en ti misma y en tu mundo interior. Sí, sí, sí. Eso sí me ha venido pasando. La verdad que sí me siento como acompañada, siento, o sea, he sentido cosas diferentes. Desde que estoy trabajando en todo este tema, sí me he sentido diferente, me siento más segura, yo siempre fui una persona muy insegura, que no creía en mí misma, no voy a poder salir adelante, no voy a poder contar cosas. Y últimamente siento mucha seguridad, o sea, es inexplicable, o sea, no puedo decirlo. No es lógico, así es. Es algo del interno. No, normalmente siempre estoy muy miedosa, muy nerviosa, o sea, últimamente me siento muy tranquila, muy tranquila, el día a día pasa y no estoy, sí, o sea, a veces hay cosas del día a día que lo estresan a uno y eso, pero no es la misma intranquilidad que tenía antes, me siento acompañada, me siento como más amor, no sé, siento una cosa muy rara que, que no sé explicar. Pero, ¿por qué sí o por qué tú haces un trabajo de meditación, de conectarte con Dios y todo el tiempo? Bueno, mira, yo... ¿Cómo pasa? ¿Es un milagro? Sí, yo no... O simplemente porque tú no trabajas, tú estás trabajando, pero si yo sí quisiera saber, yo creo que tú haces como que qué has hecho de diferente del día a día. Cuéntales el proceso desde que llegaste para que entiendan un poco. Y fue hace un solo mes, o sea, no hace... Fue un mes, no es que ya lleve años, ¿no? Además que no vine por mi tema emocional, vine por el tema de comida, por el tema del cuidado de comida, pero desde que empecé a trabajar mi tema emocional y todos los inconvenientes que yo venía trayendo de salud y todo, empecé a trabajar la parte... Bueno, tuve una conexión inicialmente con... Entré por allá a un sitio donde, no sé, me vi cuando estaba niña, o sea, pude sanar muchas cosas con mi mamá, perdonarla, muchas cosas de las que me hizo daño. Eso lo sentí, lo viví. Y no sé si fue un sueño o fue una meditación, porque fue muy temprano a las cuatro de la mañana, en el que yo me desperté y sentí que entré a un sitio, empecé como a conectarme, a conectarme, a empezar a ver como una luz, fue algo muy raro. Y sentí que perdoné a mi mamá, hubo muchas cosas que pasaron en ese momento, pero cuando ya me levanté, como no sé, seis de la mañana, dije, ¿será un sueño o será que de verdad me desperté y entré, o sea, no logré saber, sí, porque fue algo muy temprano que yo estaba dormida y bueno. Y a partir de ahí, pues, estoy haciendo los ejercicios en las mañanas. Yo le comentaba a Jenny que yo me despierto normalmente cinco y media, seis, pero desde que estoy haciendo todo esto, a las cuatro de la mañana me despierto. Y no me despierto como nada. ¿Te despierta sola? ¿Alguien la despierta? Me despierta sola, sí, o sea, me despierta y como que puedo sentir como esa sensación de querer meditar, entonces empiezo mucho como a hablar con Dios, a tratar de conectarme, sí. Ven, no es un misterio, son las técnicas que estamos viendo acá, las lecturas que he sugerido y dedicarle tiempo y todos podemos, ¿no? No es, Liz es una persona normal, yo también, o sea, es solamente practicar. Es practicar, sí. Abrirte, abrirte y no perder la esperanza, como no dejarte enganchar del diablito interno que te dice, no, tú no vas a poder, no, pero eso no es para todo el mundo, eso no va a solucionar nada, entonces te cierras y no haces nada. Liz se abrió a practicar, ella no es que creyera que, uy, esto va a solucionar, simplemente voy a practicar a ver qué pasa y está viendo muchos resultados. Sí, bastante, eso es lo que yo realmente amo, no es nada extraño, simplemente leo, estoy leyendo libros, el curso de milagros, pero más trato es como de conectar, como de conectar, como de sentir, como que si hay algo al lado mío, hay una fuerza, siento menos frío que antes. Ah, ese tema es muy interesante, el del frío, el frío se asocia al miedo en medicina, psicosomática. Sí, 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 sí. Sí, al miedo. Yo soy frío en medicina. Cuando se va yendo el miedo, cuando el amor es, neutraliza el miedo, el amor real, el amor divino, empiezas a sentir un calorcito natural, ¿sí? Y el frío se empieza a ir. Sí, eso me ha pasado también, he disminuido mucho el frío en mí, aparte que había muchas cosas que yo traía, de cosas que pasaron en mi miedo, que las he ido liberando y pienso que eso también es lo que me ha quitado como ese frío.